Buen día alumnos y bienvenidos al taller de Libre Office Calc, procesador de hojas de cálculo. En la práctica de hoy, revisaremos lo concerniente a impresión sobre una hoja de datos. Para la práctica del día de hoy, necesitaremos un nuevo archivo que se encuentra cargado dentro de la sección descargas de este curso. Una vez que se encuentren en la sección descargas, por favor, ubiquen el archivo que dice práctica4-medio-impresión.ods. Una vez que hayan abierto el archivo, pueden fijarse que este corresponde a una serie de datos que se encuentran clasificados en varias columnas dentro de la hoja. El objetivo de esta práctica es que ustedes aprendan cuáles son las opciones de impresión y previsualización que tiene la herramienta construidas por defecto. Voy a suponer que deseo imprimir esta hoja de datos. Y para imprimir, tengo una herramienta muy útil conocida como previsualización de impresión. La misma que se encuentra en la lista de opciones comunes. Presionando el icono de previsualización de impresión, lo que van a ver es finalmente cómo se va a ver la hoja de cálculo cuando ustedes manden a imprimir en una impresora. Si ustedes navegan con las flechas que se encuentran en el menú superior, se van a dar cuenta que por la cantidad de datos, esta está distribuida en varias hojas en formato vertical. Es decir, se ha cortado la última columna que corresponde al taller y la información que correspondía a esa columna se ha ubicado en otras hojas a partir de la página 3 en adelante. Con las flechas que se encuentran en la esquina superior izquierda, pueden navegar a través de las hojas de impresión. Gracias. Gracias.